Saludos. Sean muy bienvenidos. Seres de luz y junto a nosotros reciban. Del siguiente mensaje. Saludos amados. Somos los arcángeles Amatista y Satquiel y saludamos tú con amor. Hoy deseamos hablar sobre la irradiación de la luz divina. Eres un ser divino de luz. ¿Brotas del Creador como una expresión divina de amor? Llevas dentro de tu ser todos los atributos divinos del amor y la luz. Esta es vuestra herencia divina. Al encarnar en su vida actual, sabían que estos atributos divinos se moldearían en su expresión y misión actuales. Tu mayor deseo era cumplir tu misión como reflejo del amor y la luz divinos para el mayor bien de todos. Eras consciente de que siempre estabas conectado con el Creador a través de tu chispa divina ubicada en el centro de tu corazón. Podrías concentrarte en ello en cualquier momento y sentir esta conexión divina. Habéis recordado esta conexión a lo largo de vuestros muchos viajes y misiones. Te ha guiado a lo largo de los siglos. Ahora estáis en condiciones de hacer una contribución aún mayor con la llegada de luz de mayor frecuencia a vuestro planeta. Esta luz tiene el potencial de despertar una conciencia superior en quienes la reciben. Esta comprensión superior está disponible para todos los que deseen prestar un servicio superior. No es necesario que cambie su misión para prestar un servicio superior. Es más bien la forma en la que lo llevas a cabo. Cuando incorporas la luz de mayor frecuencia, tu conciencia se eleva a un nivel superior. Puedes ver cómo tus pensamientos y acciones afectan al colectivo y no solo a unos pocos. Esto le permite considerar diferentes cursos de acción para determinar cuál será el mayor bien. En el centro de cada acción hay una expresión de amor y luz divinos. Establecer el bien supremo como tu intención aumenta tu conexión con la luz divina y los seres superiores. Están trabajando juntos en los reinos visible e invisible como un puente de luz sin fisuras. Es posible que desee tomar ciertas medidas para aumentar esta conexión. Vuelvete hacia adentro y concéntrate en tu chispa divina. Siente el amor. Cuanto mayor sea tu concentración, más fuerte será la conexión. Pide estar al servicio del mayor bien. Luego, imagínese recibiendo la luz de mayor frecuencia. Es una corriente continua que ingresa a tu chakra de la corona y envuelve todo tu ser. Cada célula está saturada de esta energía. Tu campo de energía comienza a expandirse y tu luz divina irradia desde ti. Sientes amor y compasión por toda la creación. Reconoces que cada ser tiene una chispa divina de conexión con el creador y que te originaste de la misma fuente. Esto puede llevar a reconocer aspectos que todos los seres tienen en común, como el deseo de ser amados y de pertenecer. Este reconocimiento conduce a una conciencia superior y al deseo del mayor bien para todos. Eres consciente de que debido a que todos los seres están conectados, lo que afecta a un ser o grupo afecta a todos. No hay separación ni división en un nivel energético superior. Toda la energía existe dentro del mismo espacio universal. Un pensamiento o acción conlleva una cantidad de energía que se propaga por toda la creación. Cuando te concentras en el amor y la luz divinos a nivel universal, estás irradiando esta bendición por todo el cosmos. Tu energía de frecuencia superior envía un mensaje de amor y luz divinos e invita a otros a elevar su conciencia. Eres un ejemplo de amor divino y de luz en acción. Estás irradiando amor y luz divinos donde quiera que estés. Amados, estamos felices de que estén irradiando amor y luz divinos para el mayor bien. Sepan que son muy amados. Somos los arcángeles Amatista y Satquiel, y te rodeamos de amor, y así es, canalizado a través de mensajes celestiales.